Ya está casi todo listo para la contienda electoral del próximo 5 de junio, donde se estará eligiendo gobernador, diputados locales y la consulta pública para determinar si se va o se queda la empresa Huacán. Así lo mencionó la presidenta del Consejo del Distrito 10 del Instituto Electoral de Quintana Roo, Alejandra Guadalupe Medina Azul. Explicó que en general llevan alrededor del 80 al 90 por ciento, actualmente se encuentran en el proceso de entrega de los paquetes electorales, mismos que ya han colocado arriba del 70 por ciento. Los avances que tenemos ya son de un casi yo creo que 80 por ciento, 90 por ciento. Con respecto a, bueno, a todo, ahora estamos con entrega de paquetes electorales, igualmente ya casi estamos a un 70 por ciento de paquetes entregados. Y sí, efectivamente, comienza la vena electoral y pues es una de las partes más importantes dentro del proceso electoral. ¿Cuál es el exhorto que se hace? ¿Y en qué consiste? Para no ahorrarle a los que no saben. La vena electoral es este, pues obviamente cuando los partidos políticos eliminan todo tipo de propaganda publicitaria, propaganda, caminatas, o todo lo que tenga que ver con propaganda del partido durante los últimos dos, tres días antes de la jornada electoral. ¿El tema de redes sociales? ¿Todos los campantes que han pegado? Todo debe ser eliminado. ¿Lo que antes eran llamados como basura electoral? Exactamente. ¿También en las viviendas particulares o solamente en espacios de la vía pública? En los espacios de la vía pública. Por otra parte indicó que en lo que va del proceso en el distrito a su cargo, se han interpuesto de 15 a 16 quejas por diversos temas desde violencia política de género, propaganda en redes sociales y malversación de recursos. Quejas dentro del distrito hemos tenido aproximadamente 15, 16 quejas. Todas son remitidas a la dirección jurídica y ellos son los que dan los resultados o el seguimiento a las quejas. ¿Sobre qué temas? Varios han sido quejas sobre violencia política de género contra la mujer, por propaganda en redes sociales, por malversaciones públicas. ¿Qué eran cinco, diez, tres? ¿Sobre qué? ¿En general y desglosado? De violencia política como seis y todas las demás sobre publicidad. ¿En total cuántas? En total como 15. 15. 15 en el distrito. ¿Y eso se definirá hasta después ya de la jornada? Pues han tenido resoluciones. Ya el consejo, la dirección jurídica ha tenido resoluciones. Estas resoluciones las da a conocer en sus acuerdos que pueden encontrar dentro de la página oficial del Instituto Electoral. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.